Bien, nos piden calcular el peso equivalente en miliequivalente gramo de el dicloruro de mercurio, empleando como referencia al cation de dimercurio de dos cargas positivas. Entonces, recuerde que vamos a emplear la siguiente fórmula. El peso equivalente es igual a la masa molar del soluto sobre el equivalente molar del soluto. Pero, para poder determinar el equivalente molar del soluto, deberemos aplicar esta expresión. El equivalente molar del soluto va a ser igual al equivalente molar del ión de referencia por el número estequiométrico del ión de referencia, dividido el número estequiométrico del soluto de referencia. Ahora, vamos a plantear la reacción química, la ecuación química que se generaría acá. Tenemos como reactivo al dicloruro de mercurio, que va a producir mercurio iónico de dos cargas positivas. Vamos a balancear el número de átomos del elemento de referencia, que es mercurio. Si están saliendo dos mercurios, necesito entrando dos mercurios. Ahora, están entrando dos mercurios, saliendo dos mercurios, y, por lo tanto, deberán estar saliendo dos por dos, también cuatro cloruros. Por lo tanto, esto tiene la estructura de una reacción de ionización, ya que este mercurio se encuentra también en estado de dos positivo, porque tiene dos cloruros enlazados. Entonces, vamos a proceder a unificar las dos ecuaciones clave para resolver este problema. Vamos a tomar como guión de referencia al di-mercurio, y como soluto de referencia al di-cloruro de mercurio. Comenzamos dando identidad al soluto de referencia, di-cloruro de mercurio. Necesitamos la masa molar del di-cloruro de mercurio, así que sacamos tabla periódica y calculadora. Un mercurio tiene un peso aproximado de 201, más dos veces el cloro, que vamos a tomarlo como 35,5. El resultado, 272 gramos sobre mol. Y reemplazamos, 272 gramos multiplicando mol dividiendo. El número sequimétrico del soluto de referencia es 2. Ahora vamos con el guión de referencia, el di-mercurio. Necesitamos el equivalente molar del di-mercurio, que va a ser igual al producto entre el subíndice y el valor absoluto de su número de carga. Es decir, ese equivalente molar es igual a 2 por 2, o sea, 4 equivalentes por cada mol de sustancia. Y reemplazamos. Y el número estequiométrico del guión de referencia no está dado, así que asumimos que es 1, y por lo tanto cancelamos ese término. En el análisis dimensional tenemos, mol que divide, se cancela con mol que divide a una división. Y equivalente lo reemplazo por mil, miliequivalentes, porque tengo que expresar esta respuesta en miliequivalente gramo. Entonces queda gramo multiplicando y miliequivalente dividiendo. Lo único que resta es operar los valores. Entonces 272 por 2, divido, abro paréntesis, 4 por inverso, log a la 3. El resultado es de 0,136, gramo sobre miliequivalente. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.